Hola mis queridos amigos, bienvenidos una vez más al canal. Feliz día tengan todos ustedes. Bueno mis amigos, el día de hoy me encuentro aquí en lo que es la tienda de Target y les quiero compartir algunas ofertas. Para si ustedes tienen la tienda y quieren aprovechar, pues traten de aprovechar las ofertas que tenemos para esta semana. En la tienda de Target las ofertas comienzan el día domingo y van a terminar el día sábado que viene siendo 23 de abril. Así que bueno, pues vamos a comenzar con estas ofertas. También revisen porque hay varias cosas en liquidación. Aquí en esta tienda los rebajan muy despacio. Tienen el 50%. El Freebie Guy nos estuvo compartiendo que en algunas de las tiendas que él tiene ya tienen el 70% de descuento. Bueno aquí hay algunos, pero casi así como WIPC. Eso no tanto como él lo anunció, pero pues igual si quieren revisar, traten de revisar en su tienda. Acuérdense que las liquidaciones varían de tienda a tienda. También compártanme si es que ustedes han hecho compras aquí con cupones. Yo les había dicho que la vez pasada, la vez pasada que está hablando en la tienda de Target, que no me habían dejado grabar aquí. Bueno, en una tienda, ¿verdad? También me compartieron que no pasaban los cupones, no daban tarjeta de regalo. Déjenme saber si ustedes ya pudieron solucionar ese problema porque lo puede parecer. No ha habido según ningún cambio, según Target, ¿verdad? Bueno, miren, aquí los productos del Game, este producto estos de bebé, todos estos productos de limpieza están incluidos en la promoción. Dice de $12.99 para arriba. A veces si checas en línea hay otros que hasta están más económicos y todavía están en la tarjeta de regalo. Compra 3, te dan 10 en tarjeta de regalo. Aquí yo les voy a compartir algunas ofertas que ustedes pueden realizar. Y pues la pueden hacer ya tanto que sea en línea o en la tienda. Obviamente nos conviene más hacerla en la tienda porque puedes utilizar cupones de papel. Vamos a llevarnos unos taipas. Creo que aquí no están. Voy a ir al área donde se encuentran todos los productos. Voy a ponerles aquí en este ejemplo unos taipas de esos que son de $12.99. Miren, esto dice que tienen 15 más unidades. Entonces, pues estas están buenas para agarrar más producto. Estos que tenemos por aquí. Enseguida también voy a mezclar lo que es un tie regular. Déjenme ver por aquí. Un tie regular de los que cuestan la cantidad de $12.99 también. Vamos a ver si aquí, acá están, de estos. También trato yo siempre de agarrar el que es regular. Aunque trae más lavadas. Este no es el regular. Pero también está $12.99. Y por último vamos a agarrar un producto más de el Downy. Que de hecho es este que está por acá. Dice que este está incluido, vean, de $10.99. Entonces podemos llevarnos un producto de estos. Aquí llevando tres productos así. Y se nos hace un total por esta compra de la cantidad de $36.95. En los libros del P&G recibimos cupones para estos productos. Hay cupón para el Downy de $2. Tenemos cupón de $3 para el Tide Pads. Y tenemos cupón de $3 para el Tide Líquido. Después de haber rebajado todos esos cupones, tú por esta compra lo que vas a estar pagando en la tienda sería la cantidad de $28.97. Acuérdate que te van a estar dando tu tarjeta de regalo de $10 al comprar tres productos. Después de los $10 que te van a pagar por $18.97. Si lo divides entre los tres, te viene quedando cada producto por $6.32. Y bueno, miren, aquí hay un especial en estos productos que dice, compra la cantidad de tres productos. Te van a dar $10 en tarjeta de regalo. Hay varios productos incluidos. Dice de lavandería está en el precio de tres, digo, de compra tres se van a dar $10 en tarjeta de regalo. Estos productos están a $9.99. Entonces lo que pueden hacer aquí, se les voy a dar la combinación de dos formas diferentes dependiendo lo que les antoje a ustedes llevar. Si quieren llevar de estos, a mí me gusta más el azul. Aquí no tienen, espérame, creo que sí hay, espérame, creo que sí hay azul. Ay, sí hay azul, sí hay azul también. Estos están a $9.99. Se van a llevar la cantidad de dos. Estos productos también están incluidos junto con otros que les muestro por acá. Estos están incluidos con las bolsas de basura también que les muestro acá. Estos productos están incluidos en la misma oferta. Y ahorita les voy a decir cómo ustedes pueden comprobar. Porque miren, de hecho, ahí están varios incluidos. Ve, le dice los que incluyen. Entonces aquí puedes llevarte las que tú quieras. De las más económicas que están incluidas son estas de $10.65. Entonces puedes, oye, está abierta esta bolsa. Puedes hacer una combinación así con estos tres productos. Las bolsas de basura tienen un 5% de descuento que lo puedes aprovechar. Entonces miren, yo le puse en línea para que ustedes checaran que les dan la tarjeta de regalo. Si en la tienda les salen con la cantaleta de que la oferta solamente es en línea, que por eso no te dieron la tarjeta de regalo, no les crean. Claramente ahí está marcada la tarjeta de regalo, ¿ok? Miren, poniendo dos de esos y una bolsa de basura, ahí te está diciendo claramente que te están dando la tarjeta de regalo. Obviamente si la haces en línea, pues te la mandan a tu correo electrónico. Si la haces en la tienda, te la dan al terminar tu transacción. El 5% de las bolsas de basura, déjenme ver si le tomé captura de pantalla. Acá está, es este. Y este, de hecho, si tú te quieres llevar más, ahorita les muestro otra transacción, puedes llevarte hasta 4 en una misma transacción y te rebaja ese 5%. Obviamente no se necesita de 4, se necesitan 3 para la oferta. Ahorita les saco esa matemática también. Bien, para estos hay un cupón también de estos productos. Obviamente este no lo van a ver aplicado en línea porque ese cupón no es para productos en línea. No se aplican ese cupón solamente en la tienda. Este es de 2 dólares. Bueno, después de aplicar esos cupones, yo aquí los puse en el carrito solamente para comprobarles que les daban la tarjeta de regalo y también para que vean el total de 30 con 67. El 5% solamente nos quita 36%. Y si hacemos obviamente la transacción en la tienda, estaríamos utilizando el cupón de 2 dólares. Y ahorita que me estoy acordando, ¿saben qué? Hay un cupón de 2 dólares. Déjenme reviso si todavía está vigente porque puedes utilizar uno digital para uno y otro de, creo que hasta es de 3 dólares el grande. Espérenme, déjenme revisar porque creo que este no salió esta semana, sino la semana pasada. Pero es, déjenme ver si todavía está vigente para que les quede mejor la oferta. Aguantenme un poquito. No me salió en cupontam.com, no me salió el jabón del O, pero el de los Nogos sí me dice que todavía está vigente. Están en el mismo libro. Están en el 10, en el save del 10. Yo lo voy a poner, si me estoy equivocando me corrijen por favor. Yo no compré los periódicos porque andaba de vacaciones, así es que no tengo esos cupones a la mano para verificarles. Pero casi estoy 100% seguro que todavía está vigente el cupón. Bueno, sin que estuviera vigente, si solamente utilizamos el digital, bueno, ahí lo que nos tocaría pagar después del porcentaje y del cupón de 2 dólares serían 28.31. Si descontamos el cupón de 2 dólares del save, ahí sería pagar 26.31. Bueno, acuérdense que nos van a estar otorgando lo que es una tarjeta de regalo de 10 dólares. Al hacer la compra después de los 10 dólares, esta compra quedaría por 16.31 y son productos caros los que te estás llevando, divididos entre 3 productos que estamos llevando aquí. Nos quedan a 5.43 cada uno. Ahora, si usted quiere llevarse pura bolsa de basura, yo le voy a sacar la matemática, como les digo, con los más económicos que son estos de 10.65. Entonces, al poner 3 bolsas de estas, y de hecho, si quieren hacer las dos transacciones, las pueden hacer ya se junta o separada, como usted guste. Y la cantidad de las bolsas es diferente. Obviamente, ustedes traten de checar cuál se quieren llevar. Hay otras más caras, otras más baratas. Eso tiene 34, esto tiene 50, lo que usted se quiera llevar, ¿sale? Entonces, al llevarse la cantidad de 3 bolsas de basura, si usted lo necesita, pues va a llegar a la cantidad de 3, se va a hacer un total de 32 dólares con 7 centavos. Para eso es el porcentaje de 5%, solamente nos quita un dólar con 11 centavos. Tocaría pagar 30.96 por esta oferta. Si tú tienes una tarjeta de regalo de otras compras anteriores, claro que lo puedes utilizar. Vas a estar recibiendo, vas a estar recibiendo lo que es tu tarjeta de regalo de 10 dólares por esta compra. Después de los 10 dólares de la tarjeta de regalo, la compra te queda por 20.96, divididos entre 3. Te vienen quedando cada una de estas cajas por 6 dólares con 98 centavos. Algo de ahorro es algo. Quería compartirles una oferta, pero no hay de esos productos aquí en la tienda. No los venden porque solamente está el 7-Up regular y de hecho cuesta igual 7.70, digo 4.79, pero no hay del que yo estoy buscando. Ahí se queda súper bien si ustedes los encuentran porque hay un reembolso. Miren, está este reembolso, pero dice para el simple 7-Up. Esos productos igual tienen el mismo precio de 4 dólares con 79 centavos. Ahorita hay un porcentaje que nos descuentan de parte de la tienda de Target. Les voy a comentar cómo sería. Van a agarrar la cantidad de 3 productos. Al llevarse 3, se nos hace un total de 14.37. Hay un 20% de descuento que aplica a los refrescos. Y no solamente aplica para los productos esos, sino que hay también la Coca-Cola. Yo les saqué la cuenta, pero la verdad la Coca-Cola nos queda cara. Ahorita les saco el porcentaje para que vean. Dice que nos dan un 20% cuando gastamos 14 dólares en sodas de 12, de 12 el paquete. Entonces, el 20% nos rebajaría como 2 dólares con 88 centavos. Nos toca pagar 11 con 49. Pero, si ustedes tienen lo que es la aplicación de Ibota. Ibota tiene un reembolso de 1.50 para cada una de las sodas. Entonces, límite de 5, lo cual nos estaría dando 4.50 de parte de Ibota. Haciendo los productos esos por 7 dólares divididos entre los 3. Nos quedan a 2.33 cada uno. La Coca-Cola creo que está como a 5 y algo fue el precio que chequé en línea. Sí, correcto, 5.99. Aquí, a mí se me hace caro el precio. Porque, bueno, para que te aplique el porcentaje. Que acuérdense que les dije que era el gastando 14 dólares. Pues, tú si te llevas 3 paquetes, ya completas los 14. Obviamente, serían 17.97. Utilizas el 20%. En caso de que quieras la Coca-Cola, te van a quedar a pagar 14.37. Divididos entre los 3 a 4.79 cada uno. Que, la verdad, a mí se me hace caro. Pero, si a ustedes les interesan, pues, trate de aprovecharlos. Y, bueno, mis amigos, con esto me despido de ustedes. Espero que les haga sido útil el video. Y puedan aprovechar algunas de las ofertas que hay. Si tienen preguntas, dudas, comentarios, déjenmelo saber. Que estén bien. Que tengan un excelente día. Y nos vemos en la próxima. Adiós.